Bueno, ahí seguimos con la participación de todos los chicos y en el Go Play por acá, contando parte de nuestras historias y relatando momentos difíciles. Pues le digo de que Olga por ahí estaba hablando un poco acerca de organizar más o menos en el futuro su vida. Pero la responsabilidad, como les digo, es más que todo para el hombre. Hay un dicho por ahí que dicen que el que se casa, casa quiere. Así es de que la historia comenzó más que todo en la preparación a los 17 años. Yo comencé a trabajar en la construcción a los 14 años, pues tuve que dejarla de estudio y someterme al trabajo porque la economía estaba muy baja en mi hogar, donde yo vivía. Pues más o menos la inteligencia, aprendí un poco y comencé a construir mi casa, solito, sin ninguna ayuda de nadie. Ni tan siquiera de las personas cercanas a mí, de decirme te vamos a ayudar a jalar agua, a jalar una piedra, nada. Me tocaba trabajar toda la semana, llegar en la tarde a jalar agua para trabajar un rato el día siguiente. Compraba una bolsa de cemento, por decirlo así, trabajaba un día, el otro pues jalaba agua, pegaba ladrillos y así iba los días domingos. También, pues para no cansarles a los 6 meses, logré hacer una casita. Y bueno, me independicé solito para mi casita. Yo quería tener mis cosas, como dice Olguita. Y a prepararme para un futuro, la cual lo he venido haciendo siempre. De esperar lo que Dianita hablaba por ahí. Pero lastimosamente han pasado años y años y años y años y años y años y no se ha cumplido ese deseo. Respecto a eso, no sé si le incomoda a tirar una pregunta. Dígala. ¿Es usted o es ella la que no? Ninguna de los dos. Ninguna de los dos. No. Entonces, lo que les digo es, Olguita, cuando la persona tiene interés en hacer algo positivo, pues buenas iniciativas las que tiene usted, ¿verdad? De luchar los dos. Porque cuando se juntan dos personas con su pensamiento de poner de su parte y trabajar juntos, pues es bien importante. Pero cuando el hombre se prepara, da un paso más y ayuda a superar muchas cosas que hacen falta en un hogar. Así es, Elías. Y pues igual, ahí es bueno también cuando hace eso, ir haciendo su acantillita. Correcto. Porque cuando ya viene, digamos, imagínese, usted quiere un hijo, pero ya allí lleva los ahorritos y pues ya allí toma lo más necesario cuando ya se va preparando para tener su hijo. Correcto. Entonces, la historia concluyó allí, o sea, comenzó allí. La hice chiquitita, pasaron 15 y 6 años para poderla terminar. Así es que si usted la está comenzando y si aún no la ha comenzado y dice, pues mucho tiempo, pues así es la vida aquí en el campo. Aún la sigo construyendo. ¿Todavía? Todavía. ¿Nunca termina? No. Si le hagas una galera, tiene que sellar. De ahí, no, aquí no, va con otro. Ah, y todo, pero... Va como un ajuste. Así vamos. Pero bueno, con ayuda de... Algún día los voy a invitar. Ah, está bueno. Pero bueno, Viali. ¿Vos los de este grupo? Sí, solo nosotros. Va que sí. Y cosemos café. No, si los he invitado, ¿quiénes fueron los que fueron a mi casa? Nosotros ya hemos ido. Va. Invité a un grupo una vez. No, 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 no. No, 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 no. Pero bueno, tengo que ver que algún día. Sí, nosotros fuimos el día. Sí. Ah, sí, para acá. Sí, cocimos café, tomamos café. René. Ah, René. María la pareja que fue también. Sí. Bueno. Sí. Pues se siente bien bonito, fíjense, recibir los amigos, prepararse uno y... No puede cocinar. Sí. Así es de que... Una vez nos invitaron, nos invito a comer unos chiles rellenos con carnitas. A ver. Muy rico. Pues sí, me imagino que sí. Pues yo entiendo a Lía, siento que... Pues por razón a él le conmueve cuando se habla de eso que los padres a veces niegan a sus hijos o los dejan abandonados. Pues hay personas que anhelan uno y no pueden y otros que pueden no lo saben valorar. Correcto, Lito. Fíjense que yo cuando, bueno, mi mami, ella salió embarazada, pues ella dijo que iba a luchar así como había luchado por nosotros. Y yo no estaba muy contenta con el niño. ¿Por qué, Bolguita? Porque no, o sea, como yo le decía, como no decía mi papi, decía yo, enojada, ¿verdad? Entonces, y dije que yo, entonces, pasaron los nueve meses y yo a mi mami, yo nunca le puse una mano en el estómago. Así que yo iba a llegar, ¡ay, mi también! Porque él le acarició a la pasita. Entonces, y me dijo, todavía es de acuerdo, que me dijeron, cuando tengas a ese niño en tus brazos, te darás cuenta que te equivocas. ¡Ay, yo guarde, cabal! Entonces, mi mami vino con el niño y yo no salí a encontrarla, pero yo no es porque no quisiera, no, porque iba a estar ahí, los de mi tía, mis otros primos. Entonces, mi mamá, mi puchica, me dijo, qué alegría con la que me fuiste encontrar. ¡Ay, qué iba a hacerle si todos los bichos llegaron a arrebatarle al niño, cabal! Cuando yo lo destapé, créanme, que yo ahí sentí que el corazón me dio un solo, así. Toque. Y desde entonces, yo no había dado que hacer con ese niño, que lo andaba, que para arriba y que para abajo. Te va a quedar el manguito, vengas, ¿a quién lo esperabas? Ah, sí, mire, yo recuerdo a una persona que le gustan los mangos tiernos. ¿A chaparra? No, a... Entonces, y yo, pues, ahí me acordé de lo que él me dijo. Y, cabal, el 1-1. Entonces, oye, es tarde, bicho. Pues, sí. Y yo, pues, como le digo, yo estoy contenta y le doy gracias a Dios por haberme dado un hermanito más, pues. ¿Y si viniera otro, Olguita? Ay, el... No, que tuviera que quererlo siempre. Sí, igual, siempre lo voy a querer como quiero a mis otros hermanos. Yo siempre. Pero yo he dicho que si mi mami llegara a tener otro hijo, que esta vez sea con alguien que ya esté acompañada. Que no solo lo vaya a tener así por así. Porque así cuesta. A mí, porque yo como a ella, yo a ella sola le costará más. Ay, me echaste el eco. Sí, en los pies. Pero yo ahí, las dos estamos poniendo mitad cada uno para darle mantenimiento a la gente. ¿O en serio? Yo a ella le doy, pues, le apago lo que es la luz y la corriente y le doy otra. ¿Cómo es eso? Apaga la luz y... Apaga la luz y el cable, perdón. Apaga la luz y apaga la corriente. Y le doy a ella para... Ah, ya te entendí. Apaga la luz para que te salga más o menos el recibo de la corriente. Y, pues, pago, le doy para que compre comida. Sí. Pucha cabrera, estamos... Ay, sí. Los paga la corriente, apaga la luz y los paga la corriente. No, ¿saben qué le voy a contar algo mejor? Ya que estamos. Y la felicito, Fiolguita. No sabía yo todo lo que usted, el esfuerzo que está haciendo por su hermanita. No, y eso lo tiene que hacer, Olga, pero... Si lo estás diciendo, seguilo haciendo siempre. Yo he dicho que al que me acompañe o esté aquí en la casa, yo a mi mamá siempre le voy a ayudar. Yo a mi mamá también le echo las manos. Y la Diana también, la mamá de ella. La mamá de uno, pues, es única. Y eso sí que siempre apartaba lo de mi estudio, aparte. Y hay que valorarlo, pues... ¿Le sirvió todo lo que hicimos por usted o no, Olga? Sí, demasiado, Olga. Y es lo que me ayudaron mis compañeras, porque como le digo, cuando yo entré ahí, yo, 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 yo. Entonces, ellas me ayudaron bastante, pues gracias a Dios pasé y ya vamos por la otra. Pero ya, les iba a contar algo, ¿cómo ya? ¿Dónde? Cuéntalo, Juan. Sí, yo, 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 yo que te iba a venir ahí, así, como hay unos que me cuenten ahí por chat, ¿va? Y este, y pues mayormente son los mexicanos. Pero no es este que está ahí enfrente. No, él se pone en coloradito. Son abusados mexicanos. Ah, pues sí. Y pues a mí, sinceramente, mira, me gustan los mexicanos. Ah, pues sí. Te gustan. Ah, pues sí. ¿Y qué es lo que le dicen, pues? ¿Qué es lo que les ha gustado? Ah, me dice, hola, preciosa, ¿cómo has estado? Y yo, ay, qué pena. Entonces, y me... Te ponen nerviosa, Hugo. Sí, me mandan mensajes bien bonitos y algo, pero eso sí, a veces uno me dice, con respeto le digo esto, usted es bien bonita. No, yo no te he mandado mensajes. Ay, ¿cuándo? Le paso mi WhatsApp. Sí, 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 vamos a ver ahí si agarramos el WhatsApp. Ah, está bueno. Ajá. Ahí, ahí se, ahí luego lo voy a mandar con José. Ah, va. Pero te gustan los mexicanos. ¿Por qué? O con el grito o con experiencia en la vida. Porque una persona de experiencia hay que ya sea para trabajar. Sí, pues fíjate que sí. Que ya esté mayugado, ¿quiere usted? Me gustan los mayores. Ah, vaya. Me gustan los mayores. Pero ¿de cuánto está hablando? Como de 25 en adelante. Sí, pero tampoco, sí, mayores mayores, pero tampoco jovencitos. Pero si dice de 25 en adelante van a llegar como a 50 y ya más. Ah, no, de 25 a 30. Ajá, sí, pues sí. Ajá. Diga de 30 para abajo, de 25 para abajo, para arriba hasta 30. ¿Hasta 30? Hasta 30. Ajá. Pues, ¿y cómo? Entonces ya el mexicano ya no adentra ahí. Ya no, ya no me manden el WhatsApp. Ah, le hacemos la cachita. Ajá. No, ya no me lo va a dejar mandar porque yo ya pasé ya de esa edad. Ah, pero usted se ve bien dicho. Sí, mago. Gracias, gracias. ¿No toma leche cabrita? Ah, ¿verdad? Qué bueno fuera, vos. Sí, es vitamina B. No, este, sí, eso sí, este, pues, me gusta su forma de ser como son ellos. Que son a... La forma de hablar, de hablar ellos. Es bien original, bien bonita la... Sí, así es. La forma de hablar. Y un saludito para todos los mexicanos que me escriben ahí, bendiciones y gracias por los piropos que me tiran. Fíjense que, de hecho, pues, personas, ¿verdad? De México, pues, son las de las que tenemos como más, este, como les dijera... Que más apoyo. Ajá, el apoyo de ellos, ¿verdad? Así que nosotros les agradecemos a ellos y les enviamos un saludo. Saluditos. ¿Verdad? Porque... Saluditos al amigo Patricio Oscar. Ahí al amigo, al amigo Justo, también, ¿verdad? Que vive en la línea. Justo... Al amigo Elía, no se confía. Moreno. Saluditos a Miguel Montes, también, saluditos. También para Teresita, ¿verdad? Pues, ella es mexicana, también. Saluditos a Teresita. Me quiere mucho. Fue la que envió para la lámina del mexicano. Así es, Elía. Sí. Yo, pues, un gran regalo. Un gran regalo, pues, y, bueno, Diosito, pues, allí, pues, ya le recompensó y que le siga recompensando, pues, allí. Ahí enviamos un saludo, también, hasta Suecia, para Nelsi Rodríguez. Saluditos. Saluditos. Para el amigo Nelsi. Para la amiga Alicia, también, pues, saludos. Para la amiga Alicia. Ella, me parece que es mexicana, también. Sí, es que hay bastantes mexicanos y mexicanas. Sí, que están viendo los videos, allí, del Salvador, ¿verdad? Así que, estamos en el... Diana Gómez, también, que es de México. ¿Cómo se llama? Diana Gómez. Diana Gómez. Saludos a mi amigo Enrique, también. Su tucayo. Su tucayo, allá, en México. Sí. Perfecto, así están los saludos, acá, mire, del Salvador, y por aquí estamos pelando los manguitos. Ah, mire, por rico. Que yo creo que, yo sé que se le antojan, allí, a los que los están viendo. Bueno, con la sal, no sé cómo lo vamos a hacer. Ah, ya, me voy a pedir por ahí. Vamos a decir, en del vecino. Aquí así se acostumbran. Cuando uno no anda donde el vecino y le dice... Sí, sí, allí le regalan. Sí, en los vecinos. Y quiero, pues, agradecerle también a todos los amigos mexicanos, ¿verdad? Que apoyan a todas las personas, especialmente a los salvadoreños, cuando van emigrando y pasan por ese país. Lastimosamente, les digo, hay muchas personas, tanto como salvadoreños, hondureños, y acá de Centroamérica, que hacen cosas que no deben. Verdad, en ese bonito país, ahí México, pues, dejan una mala imagen de lo que es el salvador. Pero, sin embargo, pues, a las personas que atienden, pues, yo les agradezco mucho. Atienden. De todo corazón, ¿verdad? Por darles ahí... Por tenderles la mano ahí. Tenderles la mano, correcto. Porque, mire, hasta de una fruta necesita uno en esos caminos. Yo sé que son muy difíciles. Y de una persona, pues, correcto. No digamos de una persona. Sí, él ya tiene todas las razones. Sí. Que le tienda la mano. Y imagínese cuando entra la noche. De allí una... No tener dónde ir a quedarse. No tener, digamos, un amigo. Un profesorio. Alguien que allá conozca uno, pues. Correcto. Así es de que muchos han hecho estadías allí en México también. Y se han quedado por ahí los salvadoreños. Enviamos saludos también. Sí, saludos. Por ahí están. Todos los salvadoreños que ahora son mexicanos. Saluditos. Saluditos. Bueno, ahí están los saludos. Saluditos a mami, Betty. Ahí están los saluditos, ¿verdad? Para esas personas allí que se aprecian mucho. Al igual que el amigo Gonzalo. La amiga Marta Estrada. Y el amigo Simón. Así que saluditos ahí para ellos. Les deseamos muchas bendiciones. Que Diosito me les guarde. Y mire qué antojito los que tienen estos hipotes en las manos. A mi amiga Martita. Yo sé que se le va a hacer agua a la boca. ¿Arriba? Agüita se le va a hacer la boca. Eso me recuerda a la niña Chele. Se me hace agua a la boca. Sí. Salud a la niña Chele. Así es de que... Saluditos. Vamos ahí con todo. Con tocho morocho, como dicen. Y nos vemos ahí en un próximo. ¡Próximo!